Ocuilan, uno de los municipios del Estado de México enfocado al turismo religioso, sufrió graves daños en sus iglesias por el sismo del pasado 19 de septiembre. Habitantes de la zona han iniciado la remoción de escombros y esperan que esta ruta de santuarios pueda ser reconstruida lo más pronto posible. Bueno, el daño material o económico que tuvimos no es problema, nos dolió nuestra iglesia, nuestra imagen, aquí nos mueve la religión católica, es por eso que la gente se acerca bastante a ayudar. Todos estamos dolidos, incluso se puede hablar de un luto. Haciendo un recuento estaremos hablando de 10 capillas que están dañadas, están fracturadas sus bardas, toda la construcción. Pues la verdad fue una cosa muy triste porque en el 85 también lo vivimos, pero no fue tan duro como esta ocasión. Esta ocasión sí vino muy fuerte y pues una impresión muy dura, muy grande, porque se sintió feo la verdad. Luego desde el momento que la gente se organizó, empezamos a mover las escombros de la calle, en primera para dar paso, luego para tratar de recuperar todo el material que se pueda, como son piedras labradas, canteras y todo eso, con ayuda de muchísima gente que vino de muchas partes y todos los vecinos de aquí del barrio, nos dimos a la tarea de acarrear el material a un costado para empezar los trabajos que hay que hacer, las dependencias que les corresponden para sacar los apoyos para poder reconstruir o empezar a trabajar otra iglesia. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Erick Gómez, enviados, Notimex.